El Departamento de Matemática de la Universidad Técnica Federico Santa María es un departamento de gran tradición, reconocido a nivel regional y nacional, que cuenta con un cuerpo académico altamente calificado, el que colabora en la formación de todos los ingenieros civiles de este plantel. La carrera de Ingeniería Civil y Matemática se acreditó el año 2011 por 5 años y ha tenido un gran impacto en la sociedad, razón por la cual hemos expandido la carrera de Santiago y año a año estamos captando puntajes nacionales. Creemos que las posibilidades y condiciones que ofrecemos a nuestros estudiantes no solo son de una gran calidad, sino que también de una gran diversidad y con mirada de futuro, razón por la cual pensamos que nuestros estudiantes pueden insertarse en el mundo laboral y académico con gran éxito. El creciente desarrollo que ha tenido el Departamento de Matemática en los últimos años ha llevado a que este 2014 se abra la carrera de Ingeniería Civil-Matemática en el campus Santiago-Sanjoaquín, recibiendo entre sus postulantes a dos puntajes nacionales. La carrera de Ingeniería Civil-Matemática partió en Santiago este año, en marzo de 2014, y responde un poco a la necesidad del país, de las empresas, de la industria, de contar con ingenieros especializados con un buen conocimiento en modelamiento matemático para resolver problemas complejos de ingeniería. Los académicos del Departamento de Matemática de la Universidad Técnica Federico Santa María tienen un alto nivel de especialización que les permite participar en renombrados congresos nacionales como internacionales, además de contar con un amplio número de publicaciones científicas y formar parte de importantes grupos de investigación. Tenemos dos programas, el programa de magíster, el programa de doctorado. El doctorado está en conjunto con las principales universidades de la región, que son la Universidad Católica y la Universidad de Valparaíso. Tenemos muchos alumnos extranjeros, los cuales han venido por la red de contacto que tienen nuestros profesores. Además, tenemos contactos de hacer intercambio con los alumnos. Es decir, en este momento ya tenemos una cotutela. En el fondo es un doctorado doble, que se titula tanto en Francia en este caso, en Montpellier y acá en la UBC. Mi experiencia académicamente ha estado muy bien. Los cursos han sido interesantes y de temas que no conocía y me parece que hay mucha colaboración entre los maestros, que es un buen ambiente de trabajo. A mí me llamó la atención que todos los maestros que conocí eran relativamente jóvenes y eso creo que le da un ambiente, por un lado, muy dinámico académicamente, como que hay mucho entusiasmo y por otro lado hay para los estudiantes más confianza, para trabajar con ellos. Es más fácil acercarse como estudiante. El Ingeniero Civil Matemático de la Universidad Santa María es un profesional con una formación de carácter general e integral, que cuenta con un fuerte componente ingenieril gracias a la estrecha vinculación con otros departamentos del plantel. Está preparado para trabajar en áreas de frontera en su disciplina y en grupos multidisciplinarios en sectores tales como la minería, economía, telecomunicaciones, entre otros. La Ingeniería Civil Matemática trata principalmente de entregarnos las herramientas de matemática avanzada necesarias para hacer un aporte a la resolución de los problemas de ingeniería en general. Una de las particularidades que tiene la Ingeniería Civil Matemática acá en la Santa María es el hecho de que nos permite especializarnos dentro del mismo programa de ingeniería. Y así tengo compañeros que, por ejemplo, han terminado trabajando en áreas como la minería, la banca, la astronomía o la energía. Por eso recomiendo estudiar Ingeniería Hacen Matemática acá en la Santa María. En la está organización de laira CIDensión Internacional del Teatro del Teatro del Teatro del Teatro del Teatro de적으로 Números Certos del Teatro del Teatro del Teatro de lae Emp Isada de la Pr Gregorica Deriva de los Teatro del Teatro Gracias.